Hora de aventura, llama a tus amigos, vamos a tierras, muy... No tenemos los derechos de esa canción. ¿Quién eres tú? ¿Y por qué sonó así si ni siquiera tengo mejillas? Mi nombre es Bárbara, pero me conocen como... La mujer que todo hombre desea, pero nunca tendrá. ¿Eres Billie Eilish? No, ella ya tiene una relación con T-Terry. ¿Quién es...? ¡El creador de este video! ¡Estúpido! Ash, hombres. Y si se preguntan, ¿por qué él no era suficiente hombre para este plástico? ¡Oh, femenino! ¡Oh no! ¡Ya tuvimos hijos! ¡Oh no! ¡Se multiplican! ¡Ahora tendré que pagar doble pensiones! Obviamente, son villanos amargados por el sentimiento de venganza y rencor que quieren acabar con nosotros de una forma rápida, pues este video nos dura más de dos minutos. Mayonesa. Nananananana. Mayonesa. ¿Alguien dijo hijos no deseados? ¿Hijos? ¿Mamá? ¿Triple pensión? ¡Basta! Aquí nadie tiene hijos no deseados. Creo. ¡Oh sí! Estamos aquí para una batalla épica entre el bien y el mal, así que basta de charla e iniciemos. ¡Spiderman! ¡Llama a Hulk! ¡Él es el más fuerte de tus amigos! ¡No puedo! ¡Está una salida de hombres con calamardo! Yo no pelearé porque esto es una historia de juguetes. ¿Y? ¿Hulk aplasta aplasta? Yo no soy el juguete de nadie. ¡Ataquemos a la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Tres! ¿De dónde sacaste un... ¡A la carga! ¡No! ¡Perdimos! ¡Estúpido poder del guión! ¡El poder de la amistad! ¡Y de la familia! ¡Aunca digas que me doy! ¡Les ganamos a los villanos! Por alguna razón empecé a sentir una atracción para nada conveniente por ti, Max. ¿Eso significa que no tendré que pagar pensión?